Hace algunos años descubrí que muchos jóvenes no sabían lo que significaba la palabra subversión. Me sorprendió mucho, pero sobre todo me interpeló. Me interpeló porque para mi generación, o para una parte de mi generación, la subversión era lo que orientaba nuestras vidas, era un principio vital. Por tanto, me pregunté también en qué medida éramos responsables de que los jóvenes no supieran el significado de esta palabra, porque para mí la subversión es una forma de vida y es una forma de vida del que no se conforma con lo que hay, del que se atreve a cuestionar el estado de cosas, del que busca girar para ver qué hay detrás, del que sospecha que hay algo más. Y creo que es muy importante porque la subversión para mí es la única posibilidad que existe de creación. Es un espacio pequeñito por donde podemos colarnos en este mundo que tenemos todo prefabricado, que está todo diseñado. incluso nuestro propio deseo, la sociedad del capitalismo se precipita a poner nombre a lo que deseamos, nos genera necesidades, nos tiene atrapados y creo que realmente la subversión es un espacio, una rendija por donde colarnos para crear cosas nuevas, cosas nuevas que tienen que ver con la reivindicación de nuestra experiencia singular. Es decir, lo que me pasa a mí no le pasa a todo mundo, o no me pasa lo mismo que dicen que le pasa a todo mundo, o que es lo que me ha de pasar, qué es lo que he de sentir. El capitalismo y la globalización y la sociedad del consumo se ha apropiado incluso de nuestros rituales más íntimos, en relación con la vida y la muerte, nos presenta un abanico de múltiples posibilidades y con esto tenemos la fantasía de que estamos ejerciendo nuestra libertad. ¿Por qué? Porque creemos que ejercer la libertad es elegir entre un abanico de posibilidades. Y yo lo que creo y lo que planteo en este libro es que el ejercicio de la libertad es la posibilidad de crear, no de elegir. Porque elegir quiere decir que el abanico ya está diseñado y la creación es propia y singular.